Tengo una tonada vieja Tengo una tonada nueva Se pelean por ser bellas Porque me hablan de mi tierra Se pelean por ser bellas Porque me hablan de mi tierra Mendoza, madre de Ventimias Sueño tu montaña repartida al aire Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Tengo una tonada añosa Tengo una tonada de esas Que se nombran por sí solas Muy cuyan a su conciencia Que se nombra por sí sola Muy cuyan a su conciencia Mendoza, madre de Ventimias Sueño tu montaña repartida al aire Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Doña Estela Muñoz, viva Va mi canto de Cuyano Juntito con la tonada Va mi corazón de hermano Juntito con la tonada Va mi corazón de hermano Mendoza, madre de Ventimias Sueño tu montaña repartida al aire Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Y qué tontería si estando en ciudades Yo no recordara mi crecido valle Ayer